No nos moverán, sin las pensiones dignas, sin las pensiones dignas. Los jubilados volvieron a salir a las calles de Alicante para reclamar unas prestaciones dignas y de futuro y hacer un llamamiento a jóvenes y asociaciones sociales para que se sumen a las concentraciones. El pasado sábado efectuaron una concentración en la Plaza 25 de Mayo junto al Mercado Central de Alicante y de ahí partieron por la avenida Alfonso el Sabio, Luceros, Avenida de la Estación, Avenida Salamanca, Avenida Maisonave para acabar en la Plaza de la Montañeta donde leyeron un manifiesto en defensa de unas pensiones dignas y garantizadas y también en la defensa de que se constituyan como un derecho constitucional no dispositivo por los gobiernos de turno.